Santero, poder urbano, fuente en riesgo que no nos puede superar Seguimos mandando, pero no te pira Si no sabes cuantas veces he pensado hacerte un tema Disculpa por no ser antes, sé que aún vale la pena Porque nunca es tarde para expresar lo que sentimos El tiempo siempre es perfecto, recuerdo lo que vivimos Y aunque no estás vivo, eres inmortal en tus canciones Al igual que en los recuerdos, la mente y los corazones De todas las personas que estuvieron en tu vida Que hoy en día sienten nostalgia y agudio por tu partida Y aunque es triste, te recuerdo siempre feliz Cumpliendo todos tus sueños, luchando para vivir Yo nunca olvido, que decías ser un guerrero Y hoy en día eres un santo que habita un lugar sagrado Entre ángeles y nubes cantando al lado de Dios Y esta no es mi despedida, no esperes nunca un adiós Porque un día nos veremos y escucharemos este tema Y sanarás esa tristeza que circula con mis penas a un recuerdo Aquellas noches que decías que escribiéramos un tema Yo nunca te rescondía y ahora mírame Escribiendo un tema para ti Lamentando aquellas veces que nunca te he rescondido Quisiera comprar el tiempo y regalarte un día de vida Para que estés con tu madre, ya no acepta tu partida Y eso duele, ver que pasa el tiempo y sigue así Pero todo en esta vida por algo ya estuvo así No sabes cuánto quisiera que todo esto sea mentira Que un día me despertaré y saber que aún estás escondida Que no existe el tema o que sea un tema contigo Que todo sea diferente y tu muerte no sea el motivo Son de varios meses que solo te he visto en fotos Y revive en esos momentos que pasaste con nosotros Como aquellas noches que jodíamos en mi estudio Como aquellos días que venías con tu mamá Y aunque no estás ha dejado grandes recuerdos Mi hermano de corazón por ti Yo escribo estos versos orgulloso de ti Todo el orgullo para tu gente Por eso te hago este tema y lo llamo santo por siempre Yo sé que la vida se ha llevado grandes amigos Por eso miro al cielo y pido Que cuides de nosotros Tu iluminas nuestro camino Que aquí abajo yo nunca te olvido Se que la vida se ha llevado grandes amigos Por eso miro al cielo y pido Que cuides de nosotros Tu iluminas nuestro camino Y aquí abajo yo nunca te olvido Nunca te olvido Hermano Este es donde estés Sé que escucharás el tema y ten en cuenta Que tu gente no te olvida Este tema es para ti Santiago Iván Fuentes La Company Yo sé que la vida se ha llevado grandes amigos Por eso un día al cielo y pido Que cuides de nosotros Que ilumines nuestro camino Que acá abajo yo nunca te olvido Nunca te olvido No nos puedes superar No nos puedes superar No nos puedes superar No te olvido Gracias. Gracias.